¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ah, hay un sa mobitec mobydec ex ah, hindi ko natandanya yun ah, hindi ko natandanya yun ha, hindiacko kay mas yun ah ay, kay mas yun ay, ay ay, chow ngayon Nice G, ingat Next time ulit Alright, 49 na tayo, men amos na ka, men? ook na ba yun 오in ko, nalamig ka ba? chao yun lang ako es muy alto, no me hagas nada no, no, no me hagas nada no, no, no me hagas nada bueno, gracias a todos gracias a todos hasta la próxima vez